Buenos días, estamos en el segundo día del evento plantas sagradas y enteógenos en México. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Abigail Aguilar, ella es, digamos, pionera en cuestiones de la medicina tradicional mexicana. Ella ha trabajado sobre todo con la cuestión de los herbáreos, cuestiones de los microherbarios, también en comunidades indígenas del país. Tiene algunas publicaciones, también ha estado, por ejemplo, en la Sociedad Etnobiológica Mexicana, también ha participado dirigiendo algunas tesis de licenciatura, sobre todo relacionadas con esta cuestión etnobotánica y, pues bueno, ella también es fundadora de uno de los primeros, bueno, el primer herbario medicinal de plantas medicinales en México. Entonces, pues escucharla es meramente algo bastante agradable. Tengo el placer de conocerla también desde hace un tiempo. También todo el conocimiento que reúne dentro de sus pláticas es bastante nutrido, entonces pues es bastante gratificante que nos compartan las palabras. Y bueno, su ponencia del día de hoy se llama Revisión Histórica sobre el uso de plantas medicinales en México. Y pues bueno, le dejo la palabra. Muchas gracias al etnólogo Manuel Melesio, que ahora sí puedo decir que lo conocí muy jovencito y ya tenía la inquietud sobre las plantas medicinales, pero sobre todo aquellas que tienen alguna acción en el aspecto del sistema nervioso. De hecho, me obsequió una galfinia, una de estas plantas que le llaman popularmente calderona, que él ya había colectado y enmarcado muy linda la galfinia glauca, que es la especie, y era su primera colecta. Por eso es que tiene un lugar muy especial Manuel Melesio en mi corazón. Pero bueno, hoy vamos a platicarles un poco sobre lo que ha sido el estudio de las plantas medicinales en nuestro país. Es muy importante hacer una revisión histórica, puesto que si no, no sabemos y creemos que todo está hecho, que todo está estudiado, que no nos falta nada. Tenemos que hacer siempre en todo tipo de estudio, ver qué antecedentes hay al respecto de todo esto. Y hoy, pues me toca un poco hablar de ello en el aspecto de las plantas medicinales. Y debo decirles que a mí también me ha gustado una parte de la historia. Y aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues me da mucho gusto estar ahora y hacer esta plática histórica. Debemos de pensar, bueno, desde cuándo se conocen las plantas medicinales en nuestro país, qué, de quién nos habla de ello. Y esto lo podemos ver por medio de lo que son los murales como testimonio, lo que es la cerámica, la escultura, o los textos que se vinieron escribiendo, ya sea en los amates o en el siglo XVI, en los textos que escribieron los españoles cuando llegan a la Nueva España y alguno que otro de ellos se interesa por la flora medicinal de nuestro país. En esta revisión debo decirles que encontramos varias cosas importantes, varias cosas importantes en el sentido de que hay, sí, esos testimonios. Y dentro de esos testimonios, y vamos a ver aquí la primera imagen, que debo decirles que es un… déjenme ver, porque en esto de la nueva manera de presentar las pláticas, no soy muy ducha que digamos. Y por lo tanto, no sé, 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 en nuestra historia y que encontramos plantas muy importantes como son, por ejemplo, el Yolol Xochitl para problemas del corazón o la Siempre Viva para los ojos o prácticas terapéuticas, como ven ustedes acá, el Temazcal. Entonces, Diego Rivera se basa principalmente en los textos del siglo XVI que escribieron los españoles, pero nosotros tenemos el famoso mural de Tepantitla, ahí en Teotihuacán, en donde ya es un testimonio sobre la flora medicinal del país. Debo de hacer una aclaración, este mural para muchas personas y muchos estudiosos ha sido el mural de la agricultura, porque aquí abajo tenemos la calabaza, tenemos plantas comestibles, pero para los médicos es el mural de la medicina. ¿Y por qué es el mural de la medicina? Porque encontramos aquí un friso, como ustedes ven, junto a lo que es este río, plantas medicinales. Aquí encontramos el famoso pericón y aquí el floripondio. Esto, debo decirles que para este observatorio, este coloquio que hay aquí en la ENA y lo que ha hecho el OCA y la UAP, encontramos que estas son, pues primeros, dijéramos, testimonios de estas plantas entógenas, de estas plantas de las que se lleva a cabo hoy aquí en esta escuela. Pero, debo decirles que aquí hay varias, varias, varias figuras humanas que están dolientes, muchas de ellas dolientes en el aspecto de lo que es las articulaciones, lo que es la ruma. Esto se ha interpretado médicamente porque como está cerca el agua, está cerca el río, por eso es de que se ha interpretado que estos dolientes tienen padecimientos reumáticos y por lo tanto hay plantas aquí que sirven para estas afecciones. Como les decía, en las esculturas, en la cerámica, encontramos también muestra de ello. Para ustedes es muy común observar esta bella escultura del famoso dios, porque ahora ya las nuevas investigaciones dicen que es dios, no es diosa. Chochipilli, el dios de las flores, en donde vemos varias bajorrelieves que tienen flores que en este momento han sido interpretados, interpretados como las hipomeas que ustedes ven acá y que son plantas que muchas de ellas las utilizan sus semillas, los curanderos, para poder diagnosticar los padecimientos. O el peyote, también se ha visto que hay por ahí un peyote en esta escultura. Yo todavía no podría decirles esto, pero los estudiosos al respecto lo han dicho, que son estas plantas que ustedes en este coloquio están observando. Bien, como veíamos, en el siglo XVI ya aparecen los primeros documentos escritos por varios interesados, varias personas interesadas en ello. Son tres, en esta revisión histórica, son tres los principales escritos del siglo XVI. Uno de ellos es la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sagún, que ustedes aquí lo están observando en esta imagen. Fray Bernardino de Sagún era franciscano, era maestro del Colegio de la Santa Cruz de Clatelolco y él, a manera de lo que hacemos muchos en este siglo XXI, era comenzar a ir a las comunidades y platicar con los ancianos, platicar con las personas que tienen el conocimiento sobre todo de aspectos de la historia de los pueblos. Él estaba interesado en la historia, estaba interesado en los pueblos, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus maneras de ver la vida, cuáles eran sus leyendas, cuáles eran sus guerras o habían sido sus guerras, pero también cuáles eran sus padecimientos, cuáles eran sus enfermedades, cuáles eran los procesos terapéuticos para aliviar estos padecimientos. Y hace un trabajo en Tepeapulco, donde encuentra estos ancianos que se llaman informantes y comienza a ver colaboradores, sobre todo trilingües, que eran los jóvenes que se habían formado en el Colegio de la Santa Cruz de Clatelolco, que hablaban el náhuatl, hablaban el castellano y escribían el latín. Entonces, se basa y se apoya en ello para poder hacer esta gran obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España, que en su libro, Un Décimo, que ustedes están viendo aquí una lámina, nos habla de las hierbas medicinales de estos hombres y mujeres que fueron nuestros antepasados en esa región. Y en donde él escribe la parte utilizada de la planta, la receta de la planta medicinal, y además hace una ilustración, una ilustración no cualquiera, sino es una ilustración donde viene la planta y también viene el títsil, o sea, el médico, que cómo la está aplicando o cómo se le está dando a los pacientes. Y para ustedes, en este coloquio, pues encontramos una planta que sí es entógena, que es la famosa turbina corimbosa o llamado ololiuki, y que está en esta obra del siglo XVI, está dibujada y que es la famosa turbina corimbosa, una planta que se utiliza mucho, sobre todo por los mazatecos. Bien, pero en estos textos del siglo XVI, encontramos uno que a mi juicio es el primer herbario de flora medicinal del país. Es este que ven ustedes acá, que es el famoso libelus de medicinal y bucindor un nervio. Esto quiere decir, librito de las hierbas medicinales de los indios. Fue escrita en 1552, fue, el conocimiento es de Martín de la Cruz, y el traductor del náhuatl latín y escribiente de latín, fue Juan Badiano. Se dice que eran curanderos de Xochimilco, aunque en los últimos estudios del doctor Carlos Viesca, nos habla que eran de Tlatelolco. Y es un libro que trae 189 plantas medicinales, con sus ilustraciones. Hay otras que solamente son mencionadas sin ilustración, pero que son bellísimas las ilustraciones, como ven la página que les estoy mostrando. En donde observamos no nada más la planta, sino también vemos en qué sustrato está, cuál es la ecología, en fin, en dónde se mueve esta planta, dónde crece esta planta, si es cerca de los ríos o si es en zonas más secas, que podríamos decir son también pequeños glifos que existen y que nos presenta Martín de la Cruz en esta obra. Este librito también se ha llamado popularmente Códice de la Cruz Badiano, precisamente porque el del conocimiento era Martín de la Cruz y Juan Badiano, como ya lo dije hace un rato, era el traductor. Aquí observamos otra de esas páginas interesantes de la flora medicinal prehispánica, en donde encontramos a lo que es la famosa texmil, que ustedes están viendo en el ángulo superior izquierdo, y que es una planta que sirve para problemas ophthalmológicos, como lo dice aquí, es decir, para cuestiones oculares, como lo dice aquí Martín de la Cruz. En donde encontramos la imagen, encontramos la receta y el padecimiento para el cual se usa y que es solamente escrito en latín. Aquí les presento la siempre viva, la siempre viva que seguramente muchos de ustedes conocen, que ya se ha usado como ornamental, y la manera en la que se aplica la savia de las hojas, se aplica directamente en los ojos para quitar las cataratas. Esto lo dice el manuscrito, este manuscrito del siglo XVI. En la actualidad, el doctor Rubén Marroquín, que ya murió, comenzó a hacer estudios experimentales al respecto de la savia de la siempre viva. Como murió, pues ya no se sabe qué resultados obtuvo al respecto. Pero fíjense, una planta que está mencionada en el siglo XVI medicinal, hasta apenas en el siglo XX y XXI, se comenzó a trabajar a nivel de convalidar experimentalmente ese uso histórico y medicinal y popular. Bien, aquí tenemos otra imagen de este Códice de la Cruz Badiano, en donde encontramos al famoso toluache, de estas plantas que ustedes están viendo en este coloquio, y aquí nos habla que sirve para dormir, fíjense, para dormir. Ahí está el toluache. Dentro del tercer libro que les explico del siglo XVI, que habla de la flora medicinal del país, es un libro muy interesante, que fue realizado por uno de los médicos de cabecera de este joven, del famoso Felipe II, rey de España, el austero. Felipe II manda a este médico llamado Francisco Hernández, y el cual se establece aquí en la Nueva España, desde 1570 a 1577, haciendo una gran obra que se llamó Historia Natural de la Nueva España. La Historia Natural de la Nueva España habla de más de 3 mil plantas, no todas medicinales, pero habla de muchas medicinales. Habla de animales también, y habla de arcillas también. O sea, es una gran obra que ustedes, en la actualidad, la pueden adquirir, la Universidad Nacional Autónoma de México, la tiene en línea, y es gratuita. Podemos entonces ver que hay plantas que maravillaron a los españoles cuando llegaron, porque obviamente no crecían allá en el continente, en el viejo continente, sino aquí, como es la flor de manita que observan ustedes acá, y que tiene una morfología muy especial, que para muchos es una planta sagrada también, el famoso árbol de las manitas. planta sagrada que se utiliza medicinalmente para problemas del corazón, también para problemas de sistema nervioso, y que a nivel experimental se ha trabajado en nuestro país, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en otras dependencias. Pero otros estudios que se han hecho al respecto de esta planta, han encontrado que también es desparasitante. Bien, de estas plantas, haciendo, dijéramos, alusión a lo que el coloquio es de las plantas sagradas y ensteógenas, encontramos un documento muy importante, que fue escrito en 1624, pero se publicó hasta 1629. Este escrito fue realizado por un fraile llamado Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del famoso literato mexicano, nacidos los dos en Taxcom, de Juan Ruiz de Alarcón. Su hermano Hernando hace este libro y le da, ahora sí, perdón la palabra, le da en la torre a todos, todas las plantas que para él significaban cosa del diablo. Imagínense, en este libro nos menciona que es el tratado de idolatría, supersticiones, dioses, ritos, hechicerías, y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes, imagínense, aquí de plano en contra del conocimiento que había, sabio conocimiento que había aquí en nuestro México. Él habla del amaranto y dice que el amaranto es una planta de lo peor, porque hacen con ella unos ídolos demoníacos. Imagínense esto, luego habla, obvio, habla del hololuki, habla de estas plantas que para él eran cosa del diablo, y lo plasma en este libro interesante del siglo XVII. Llevando la historia, ya vamos en el siglo XVII. Bien, aquí les presento el hololuki, que ahora se ha hecho muy famoso en Estados Unidos y venden sus semillas como semillas de los dioses. O sea, que es una planta valiosísima y que se da en la Sierra Mazateca y en otros lugares de México, donde existe la selva baja caducifolia, es una convolbulacia y ya hay negocio al respecto con ella, a nivel internacional. Debo decirles que esta planta los mazatecos la utilizan, sobre todo las semillas como la ven ustedes acá, para poder decir qué es lo que tiene el paciente. No es para que el paciente las ingiera, sino es para que el curandero tenga una alucinación y pueda decir qué enfermedad tiene el paciente. Siguiendo la crónica histórica, encontramos el siglo, terminamos siglo XVII y entramos al siglo XVIII. En el siglo XVIII hay algo maravilloso, maravilloso que fue que este jovencito que ven ustedes acá, llamado Carlos III, el rey ilustrísimo, que le interesaba la ciencia y le interesaba el arte a la vez, pues este joven rey envía a todas sus colonias expedicionarios, pero expedicionarios doctos en botánica y en medicina y en farmacia. Y a la Nueva España envía al médico naturalista Martín C.C. y al farmacéutico Vicente Cervantes. Ellos llegan en 1788 a la Nueva España, felices, se llama, su empresa se llama la Real Expedición Botánica del siglo XVIII, llegan a México y comienzan a ver de qué manera explorar, de qué manera dirigirse, viajar a todo el territorio de la Nueva España para ir colectando la flora, porque el interés era saber cuál era el recurso vegetal de esta colonia para beneficio de la corona española. Llegan acá y van a ver al virrey en turno, le dicen, oiga, nosotros necesitamos pues unas monedas de oro para poder hacer nuestras expediciones y el virrey, perdón, les dice, fíjense que no. ¿Cómo de que no? Pues que no les, perdón la anécdota, ¿cómo de que no? Pues no, fíjense que el rey no me informó al respecto, a ver cómo le hace. Entonces, ¿qué hicieron los expedicionarios? Los expedicionarios lo que hicieron fue, por primera vez en la historia de la Real y Pontificia Universidad de México, a dar la Cátedra de Botánica y así animar a la juventud a que comenzara a interesarse en la flora medicinal del territorio nacional. Es así que Martín C.C. y Vicente Cervantes comienzan su Cátedra de Botánica y permítanme la anécdota y siempre la digo porque me hace muy bonita, porque cuando se inaugura la Cátedra de Botánica es, fíjense, es en la noche, a las ocho de la noche, justamente donde actualmente está el Asta Bandera, ahí en el Zócalo de nuestra Ciudad de México. Y ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, a las ocho de la noche, llegó el Virrey junto con todo su séquito y la banda de música. Y entonces ya lo estaban esperando ahí, donde está ahora la Asta Bandera, Martín C.C. y Vicente Cervantes. ¿Y por qué ahí? Pues porque colocaron dos castillos de fuegos pirotécnicos y en ese momento se inaugura la Cátedra de Botánica. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué? Pues encienden los castillos y sucede que eran dos plantas de papayo, un papayo hembra y un papayo macho. Y entonces el polen de las florecitas del papayo macho pasa a las flores del papayo hembra. Y así se inaugura la Cátedra de Botánica. ¿Y por qué? Porque en ese siglo XVIII había otro médico botánico llamado sueco, llamado Carlos Lineo, que dice, para clasificar las plantas en general, hay que ver cuáles son sus órganos sexuales y que pueden ser machos, pueden ser hembras y pueden ser hermafroditas. Y de esa manera se comienza a clasificar el reino vegetal. Y así se inaugura por primero, se inaugura la Cátedra de Botánica en la Real y Pontificia Universidad de México. Bien, comienzan a dar esta cátedra a los jóvenes estudiantes de medicina. Estos jóvenes estudiantes de medicina se interesan, pero hay uno en particular, uno mestizo de Temazcaltepec, Estado de México, llamado José Mariano Mociño. Y José Mariano Mociño destaca porque hace las descripciones de las plantas en latín perfectamente y comienza a tener nuevas, a dar nuevas especies. Esto maravilla a los expedicionarios y dicen, oye, tú tienes que entrar a la expedición. ¿Quieres? Pues como era joven José Mariano Mociño, dijo, claro que sí quiero, por supuesto, voy a conocer toda la nueva España. Y así llegó José Mariano Mociño a esa real expedición botánica del siglo XVIII. Bien, entonces comienzan a hacer las colectas de nada más, decían, de esta montaña de Chapultepec, comienzan a colectar plantas, entre ellas muchas plantas medicinales. Y le llega una carta del rey Carlos III a los expedicionarios para decirle, ¿saben qué? Necesito saber cuáles son los límites de la nueva España. Entonces, los expedicionarios dijeron, no, pues nosotros no vamos, ¿cómo vamos a ir al norte y al sur si nos puede ahí morder una víbora o algo? ¿Es más peligroso ir a hacer estas expediciones? Pero como ahí estaba José Mariano Mociño, le dijeron, pues vamos, a ver, oye José Mariano, mira, tenemos esta encomienda del rey, te suplicamos que tú lo hagas. Y él, joven como ustedes, dijo, pues claro, yo me aviento, claro que voy. Pero fíjense, era siglo XVIII, y dice José Mariano Mociño, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer con las plantas, las colectas de las plantas, todo esto? Obvio, en esa época no había ni cámara fotográfica, ni video, como ahorita están ustedes viendo en toda la República esta plática, ni nada de eso. Entonces, ¿qué había? Pues había pintores. Pues ni tardo ni perezoso, José Mariano Mociño va y toca la puerta de la Academia Nacional, en ese momento la Academia de San Carlos, que era donde se preparaban los pintores y los escultores. Y le abren, él dice a lo que va, y los grandes maestros dijeron, no, mira, nosotros no podemos acompañarte porque ya somos mayores, por lo tanto no, 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 no podemos. Y José Mariano Mociño decía, pero yo no sé ni lustrar ni nada de esto, y si se pierden las plantas, si se maltratan, si se queman o se meten hongos en ella. Entonces, salió muy desconsolado, pero hubo dos jóvenes ahí que oyeron la plática. Uno era Vicente de la Cerda y otro era Atanasio Echeverría, dos jóvenes de 15 años, pintores, jóvenes que estaban ahí en la escuela aprendiendo. Y entonces le dijeron, oye, ¿no quieres que te acompañemos? Y José Mariano Mociño dijo, pero pues sí, dibujan y lustran, sí, pues, dijo, adelante. Y entonces se va con ellos a recorrer hasta dónde eran los límites de la Nueva España. Y así se fue hasta el Reino de Nutca. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el Reino de Nutca? ¿No? Seguramente sí, pero lo conocen con otro nombre. El Reino de Nutca es nada menos y nada más en la actualidad, la famosa Isla de Vancouver, en Canadá. Imagínense, siglo XVIII, no había camiones, no había, no había, este, ferrocarril, sino nada más había caravanas, caballos, burritos, yeguas y barcazas. Pues así se fue en esta gran expedición a ver los límites del norte, José Mariano Mociño. Y se va hasta el Reino de Nutca, se va hasta la isla de Vancouver. Pero lo interesante es que escribe al respecto de las plantas medicinales, pero no nada más de las plantas medicinales, sino se interesa sobre cómo es la medicina de los grupos humanos por donde va pasando por el lado occidental de nuestra actual República Mexicana y por Estados Unidos actualmente y de Canadá. Y se interesa sobre sus costumbres, sobre sus danzas, pero sobre todo quiénes curaban ahí, quiénes eran los curanderos y las parteras. Y hace un escrito que se llama Noticias de Nuca, que ustedes lo pueden adquirir, lo publicó la UNAM. Y nos habla al respecto. Y estos chicos comenzaron a hacer, pues obvio, la flora de México con bellas ilustraciones. Y este señor, entonces, miren las ilustraciones que hicieron estos jóvenes. Aquí está el famoso toluache. Todos los que estudian plantas medicinales, estudiaron en el pasado o siguen estudiando plantas medicinales, pues hay un especial gustito por conocer el toluache, ¿verdad? Entonces, miren, esta ilustración es del toluache que le hicieron estos jóvenes. El tabaco, la planta sagrada, sagrada por muchos, que también es ilustración de ellos. Aquí la tienen a todo color, el famoso nicotiana tabacum, que en muchas partes de la república, los sabios especialistas de la medicina tradicional, curanderos y curanderas de México, la tienen como planta sagrada. Y bueno, en el siglo XVIII, pues comienzos del siglo XIX, sucede lo siguiente, voy a dejar en esta imagen. Siglo XVIII, con la Real Expedición Botánica del siglo XVIII, se hace la, se hace esta gran obra que se llamó La Flora Mexicana. La Flora Mexicana. Bueno, ah, pero me olvidé de decirles que hasta el sur, los expedicionarios, José Mariano Mociño, fue hasta Costa Rica, porque había las, para ver los límites de las fronteras de la Nueva España. Bien. Se regresa, se regresan los ilustradores, que entre paréntesis, debo decirles que este año, la Sociedad Botánica de México tuvo a bien darles un reconocimiento a los ilustradores científicos de la flora de México actuales, y les otorgó la medalla a Tanacio Echeverría, en honor a uno de estos jóvenes ilustradores. Y las redallas se la dieron a la maestra Elvia Esparza, que fue ilustradora de muchos, de muchos trabajos en el Instituto de Biología de la UNAM, al biólogo Gavino y al ilustrador del INECOL. Entonces, eso fue, este es un breviario cultural, para que sepan que en este año se otorgó por primera vez la medalla con el nombre de Tanacio Echeverría. Bien. Seguimos, termina siglo XVIII, comienza siglo XIX, y aparecen varios libros muy regionales, que hablan de flora medicinal. En Oaxaca, en Querétaro, hay varios de estos pequeños libros, que son pequeños, pero muy importantes. Bien. ¿Qué pasa en el siglo XIX, a principios del siglo XIX? Pues como que Martín Cese ya quería regresarse a Madrid y le dice a José Mariano Mociño, oye, yo ya me tengo que ir, ¿no quieres irte para allá? Y José Mariano Mociño dijo, claro que sí, yo me voy. Y entonces se fueron, a principios del siglo XIX, se quedó aquí en México el español Vicente Cervantes, farmacéutico, gran naturalista botánico, se quedó aquí, pero ellos dos se fueron a España. Y José Mariano Mociño, ¿qué dijo? Con sus escritos, sus escritos sobre las plantas, la flora mexicana. Bueno, estos escritos, cada descripción de la planta, cada de estas ilustraciones, tiene al respecto la descripción morfológica, la región donde habita la planta y al final, para qué se usa la planta. Bien. Entonces, Mociño dijo, me voy a llevar todas mis plantas, me voy a llevar todas las ilustraciones, porque allá voy a trabajar, se van. Pero entonces, llegan a Cádiz, y ahí en Cádiz está la fiebre amarilla, y entonces pone, como médicos comienzan a trabajar al respecto, a tal grado que José Mariano Mociño comienza a tener un papel muy relevante en esto de erradicar ahí este padecimiento. Y cuál fue la sorpresa, que lo nombran, cuatro veces lo nombraron, presidente de la Real Academia de Medicina. Y así José Mariano Mociño se fue a Madrid como presidente de la Real Academia de Medicina, con todas sus plantas, con todas sus ilustraciones, pero sucede que en España hay una guerra civil con el sobrino de Napoleón, con el llamado Pepe Botella, y entonces quiere salvar las plantas, quiere salvar las ilustraciones, y se las manda a Ginebra, a otro botánico llamado De Candol, y De Candol al recibir las ilustraciones dijo, ¡qué barbaridad! Me voy a hacer famosísimo con esto, ya voy a quedar para la posteridad, son nuevas especies, las voy a describir, ¡qué maravilla! Total que así pensaba De Candol, pero termina la guerra, José Mariano Mociño se va a Barcelona, todo este siglo XIX, se va a Barcelona, y ahí comienza una guerra epistolar entre José Mariano Mociño y De Candol, y le dice Mariano, ¡mándame mis ilustraciones, mándame mis plantas, porque ya tengo tiempo para trabajar acá! De Candol dice, ¡no! Eso yo no, esto es oro molido y yo me quedo con ello, pero total que se arrepiente y dice, bueno, te las voy a enviar, pero en una semana hace que los pintores y las damas de sociedad de ahí, hicieran los calcos de esta flora mexicana, y en la actualidad, poquititos de esos calcos están depositados en el fondo reservado de la biblioteca del Instituto de Biología de la UNAM, pero son muy poquitos. Regresan las ilustraciones con José Mariano Mociño, ¿y qué creen que le pasa a este botánico mestizo de Temazcal-Tepec? Se nos muere, y entonces queda todo ese acervo, todas esas ilustraciones en la casa de huéspedes, donde él habitaba. Pasan los siglos, esto es entre paréntesis, porque todavía estamos en el siglo XIX, no crean que ya nos vamos a salir del siglo XIX, sino que pasan los siglos al respecto de lo que sucedió con estas ilustraciones, y los descendientes de los caseros de Mociño dicen, ¿y esto pa' qué? Esto no nos sirve, ¿qué hacemos con esto? Vamos vendiéndolo. Entonces, se lo venden a uno de los libreros de viejo de por allá, y este dijo, pues yo me quedo con todo esto, ¿y qué hace este librero? Dice, bueno, primero voy a ir al Real Jardín Botánico de Madrid, para ver si me lo compran ahí. Fue, y el doctor Castro Viejo, que en ese momento era el director, le dice, pues sí, claro, con mucho gusto, vamos a ver el fideicomisto de la reina Sofía, y del rey Juan Carlos, para que se pueda comprar esto, porque es parte de la historia de la ciencia española. Ven dentro de tres meses. No, pues va dentro de tres meses, y le dice el doctor Castro Viejo, ¿saben qué? Mejor donalo, donalo, porque no tenemos dinero para darlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se dona, no se donó. Entonces, estos libreros lo que hacen es ir a Pittsburgh, a la Universidad de Pittsburgh, y venderlo ahí. Entonces, se encuentran depositadas las ilustraciones originales de la flora de México, en la biblioteca home de la Universidad de Pittsburgh, y obviamente ahí está parte de la que fue la ilustración científica del siglo XVIII de la flora mexicana. Pero no nos pongamos tristes. Actualmente, podemos acceder a estas ilustraciones, porque para conmemorar el bicentenario de la independencia de México, el centenario de la Revolución Mexicana y la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, se junta la editorial Siglo XXI y la UNAM, y publican los 12 o 14 tomos de la flora mexicana, con todas las ilustraciones y todas las descripciones y toda la información médica de estas plantas, en unos magníficos y bellos tomos, que seguramente aquí la ENA tiene esta colección en su biblioteca, y si no, pídanla para que se las den gratuitamente. Bien. Entonces, bueno, eso sucedió con esta flora mexicana medicinal. Bien. Seguimos en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX, después de la independencia de México? ¿Qué otra cosa interesante hay? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Una de ellas, ¿qué más? Hay otra cosita, ya está. Aquí están los paisanos del norte, la confunden con la independencia. Somero, la batalla del 5 de mayo. Van a decir, oye, tú estás media loquita, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga que ver algo la batalla del 5 de mayo con las plantas medicinales de México? Pues fíjense que sí tiene que ver. Ahí en la batalla del 5 de mayo, iba un coronel o general llamado Carlos Pacheco de Chihuahua. Carlos Pacheco de Chihuahua queda herido de muerte en la batalla. Pero, a ver, cuéntenme, ¿quiénes otros iban a… Bueno, entonces el médico, perdón, el médico militar dice, bueno, pues ya vayan haciendo el oído porque mañana ya se fue el señor. Y entonces dice, todos se quedaron así, ¿quiénes, pero quiénes iban tan bien en la batalla del 5 de mayo? Muy bien, los acapuazclas. Entonces, los acapuazclas le dicen al médico militar, oiga, oiga, perece, perece. Aquí en la batalla también viene nuestro curandero, no quiere que vea al señor Carlos Pacheco. Y entonces el militar dijo, bueno, pues ya se va a morir, que lo vea quien quiera. Pues fue el curandero, comenzó a verlo y comenzó a recolectar plantas de los cerros de Loreto y Guadalupe, ahí en Puebla. Y comenzó a hacer una pócima y comenzó a cuidar al paciente, a estar día y noche con él, a que tomara su pócima. Y comenzó a revivir Carlos Pacheco. ¿Cómo es posible? Entonces se maravillaron todos, obviamente Carlos Pacheco. Y Carlos Pacheco dijo, cuando yo tenga toma de decisiones, voy a hacer que se haga un instituto para el estudio científico de la flora medicinal del valle. Imagínense, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en este siglo XIX llega el 1888 y… A ver, ¿quién estaba de presidente en 1888? Sí, Porfirio Díaz. No, no se registraron, solamente se dice. Qué lástima, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora nosotros sí estamos registrando todo, pero en aquellas épocas era tan común y era, pues, conocimiento general, yo diría, que no se tomó la precaución, ¿verdad? De decir que, bien. Exactamente, ese era el objetivo. Bien, entonces, fíjense, llega Díaz y llama a Carlos Pacheco. Y entonces, Carlos Pacheco es cuando dijo, ahorita es cuándo, y entonces le dijo, oye, fíjate que a mí me sucedió esto. Y pues, ni tardo ni perezoso, Porfirio Díaz dijo, que se inaugure y que se haga un instituto que estudie, que estudie la flora medicinal del país, la fauna medicinal del país, las aguas medicinales de México. Y por primera vez en la historia, hacer la geografía médica de la República Mexicana. Un trabajo muy importante epidemiológico. Y entonces se funda el Instituto Médico Nacional, que tenía como investigadores a toda esta pléyade de médicos, botánicos, químicos, ilustradores, y se conforma este Instituto Médico Nacional, cuyas instalaciones ustedes seguramente han pasado por ahí, por ese edificio. Está en las calles de Ayuntamiento y Valdera, en frente de lo que es el mercado de artesanías. Ahí estuvo el Instituto Médico Nacional y se depositaron y se hizo un primer herbario de muchas plantas del territorio nacional. Bien, aquí les presento a los médicos que trabajaron esto. Si ustedes observan la colonia de los doctores, esos nombres que hay ahí, son varios de los que están aquí en esta foto, y que trabajaron plantas medicinales y plantas tóxicas. Bien, entre ellas el chote o coajilote, que es una planta que sirve para problemas del oído, y que sin embargo, los nuevos estudios han encontrado que sus raíces pueden, se usan popularmente y se ha comprobado a nivel experimental que bajan los niveles de azúcar de los diabéticos. Aquí les presento el coajilote ochote. Sí, y una planta muy interesante que es tóxica, que es la famosa aba de San Ignacio. Estos son sus frutos y su semilla. Cuando abren los frutos, cuando ustedes van en las veredas, en los campos, oyen ¡clap, clap, clap! Porque el fruto se abre y caen las semillas. Y esas semillas las utilizan en la medicina tradicional popular para quitar el alcoholismo, el padecimiento del alcoholismo. ¿Y por qué? Porque la semilla es muy tóxica y la dan al paciente en el arroz. Y en el arroz, al tomar esa semilla, comienzan a sentir muy, muy mal, muy mal, vomitar, en fin, todo lo que es un tóxico dentro del cuerpo humano, a tal grado que deciden ya no beber. Eso es lo que nos han dicho en las comunidades donde se ha utilizado esta planta. Se han hecho trabajos a nivel de su toxicidad de esta planta. Bien. Estos son los frascos que contenían esas plantas medicinales del Instituto Médico Nacional. Bien. Llegamos al siglo XX. Ahora sí, van a decir, ¡ay, qué bueno, ya vamos a terminar! Pues no, pues no. Llegamos al siglo XX, en esta revisión histórica del estudio de las plantas medicinales. Y aparece un individuo muy interesante, maestro, normalista, llamado Maximino Martínez, botánico autodidacta. Y Maximino Martínez hace este libro, Las plantas medicinales de México. Es, dijéramos, un interesante libro que a mis colegas del área experimental dicen que es obsoleto. Pero para mí, del área de la etnobotánica, es un libro vigente. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí del uso popular de la planta es actual. Que la parte que habla sobre los trabajos experimentales al respecto de esas plantas medicinales, para los otros compañeros, sea obsoleta, es para ellos. Pero para mí es parte de la historia de la ciencia mexicana. Pero la parte del uso es vigente. Y les voy a decir por qué. Porque don Maximino Martínez lo que hizo, como maestro, fue enviar una gran encuesta a todas las escuelas rurales del país. Y pedirle a los maestros que, por favor, le enviaran las plantas medicinales de su región, para que él las pueda identificar botánicamente, científicamente, y que le dijeran el uso medicinal que le dan en esa región. Y es así que conforma este libro. Y me consta que sí, el uso medicinal que da este libro es el actual. Bien, aquí les presento un personaje, otro personaje que fue mi maestro, el maestro en ciencias Rafael Martín del Campo. Rafael Martín del Campo era zólogo y identificó científicamente los colibríes que venían y que están pintados en los textos de Fray Bernardino de Zagún. Pongo a los colibríes porque los colibríes son sagrados para muchas comunidades. O sea, debemos de… y como aquí he visto que han presentado trabajos también sobre animales sagrados, pues este maestro fue el primero que hace una descripción científica al respecto de estos, de estas ilustraciones del documento de Fray Bernardino de Zagún. Pero, fíjense, este maestro también hizo algo muy importante en lo de plantas medicinales. Fíjense, cuando yo terminé biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, a mí siempre me llamó la atención las plantas medicinales, pero nadie quiso dirigirme la tesis. Pero ya saben que en Radiopasillo todo se sabe. Y entonces unos de mis compañeros me dijeron, oye, ¿por qué no vas a ver al maestro Martín del Campo? Claro, aquí está jovencito, yo ya cuando lo vi ya era mayor. Y entonces le dije, ¿por qué? Dice, porque está re loco como tú y tiene varios proyectos. Pues lo fui a ver. Y entonces le dije, maestro, mire, es que yo quiero hacer una tesis de plantas medicinales, porque todos los demás ilustres investigadores y maestros me habían dicho que eso ya era de, eso ya había sido rebasado con la química de zinc, entonces, que ya para qué hacer una tesis de plantas medicinales. Eso ya era también ya del pasado. Sin embargo, mi maestro dijo, ah, qué bueno, Abigail, porque fíjese que en este momento yo estoy haciendo un proyecto que se va a llamar Etnobotánica Mexicana. Y en ese proyecto quiero que sea enciclopédico y que vayan plantas medicinales, plantas comestibles, plantas artesanales, plantas para leña, así para todo. Y entonces yo dije, uy, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces, así hice esta tesis que se llamó Etnobotánica Mexicana, plantas popularmente recomendadas para problemas ophthalmológicos. Pero no me la puso fácil, me hubiera puesto para el estómago, pero me la puso para los ojos y para los ojos hay muy poquitas plantas, sin embargo, la hice. Y es así que comienzo yo a hacer una especie de etnobotánica empírica, de ir a los mercados, al mercado Sonora, a los mercados de Guadalajara y al mercado de Puebla, y a ver qué plantas se vendían para problemas de los ojos. Y es una de las primeras tesis que se hace en la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre plantas medicinales. Lo pongo porque esto ya es historia y esa soy yo cuando hice la tesis. Bien, esto es historia, o sea, ya hasta digo, híjole, ya tengo que hablar de mí, pero ¿por qué? Pues es que ya es uno viejito y ya uno ha realizado algunas cosas que ahora se han superado y que qué bueno. Bien, México es un país, seguimos en el siglo XX, México es un país de una gran diversidad florística, tenemos desiertos, tenemos selvas altas perenifolias, selvas bajas caducifolias y somos de una gran riqueza cultural. Somos más de 63 pueblos originarios, cada uno con su manera de ver la salud, la enfermedad y con sus propios recursos terapéuticos. Y aquí quiero presentar a un hombre que se llamó Javier Lozoya Legorreta. Perdón que me invada la emoción. El doctor Javier Lozoya hoy murió, hoy en la madrugada, y fue pionero de visualizar nuevamente la herbolaria mexicana. En los años 70 del siglo pasado, fundó el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, de México. En ese entonces, éramos treintañeros, jóvenes, audaces, aguerridos y con una filosofía. El revalorar lo que es el conocimiento médico popular y su recurso terapéutico. Doctor Lozoya, le agradezco mucho que me haya invitado a formar parte de su grupo, de ese gran grupo que fue el Imeplam, y donde profesionalmente me hice, donde fundé el primer herbario de flora medicinal de este país. Gracias, doctor Lozoya, por todo lo que nos dio a muchos, por su presencia siempre vital, inteligente y audaz. Disculpenme. Seguimos con la historia. Aquí les presento a esos treintañeros, al Imeplam, que está en una casita de la colonia del Valle. Aquí les presento al doctor Lozoya, líder de ese grupo de jóvenes treintañeros, de diversas disciplinas. Fue un grupo multidisciplinario, médicos, químicos, etnobotánicos, antropólogos médicos, historiadores, lingüistas. Éramos trece gentes. Y se volvió a visualizar ese saber médico tradicional de nuestro país, en el sentido de la herbolaga. Aquí también hay otros personajes importantes y que también ya se murió, y seguramente ustedes lo conocieron. Carlos Sola, también compañero, compañero que murió hace dos años o tres años. Y pues están, podría mencionar a todos, a todos los que están acá. Y era un grupo muy interesante, muy importante. El doctor Lozoya era nuestro líder. Aquí, Mariana Lozoya, Mariana Méquez, química, Virginia Mellado, química, seguramente tienen, conocen los libros de Carlos Sola. Aquí, Javier Velázquez, Rafael Ibáñez, Abigail Aguilar. Yo siempre anduve de trenza toda mi vida, hasta apenas hace unos años. Esto va entre paréntesis, para dárselas a los niños con cáncer. Oberti, ellos dos eran exiliados argentinos. Virginia era exiliada chilena, que ya regresó a su país. Oberti también ya regresó a su país. Y de este lado, era, pues, ahora sí que, las secretarias del grupo, Javier Enríquez, Raúl Enríquez, perdón, Raúl Enríquez, que está en el Instituto de Química, que sigue con plantas medicinales, y los compañeros también que siguen con plantas. Ese éramos el equipo del IMEPLAN. Y que hizo mucho. Entre ellos, la famosa revista Medicina Tradicional. Medicina Tradicional, en donde se escribía, se escribía lo que se estaba haciendo en el IMEPLAN, desde el punto de vista de las disciplinas que ahí convergían. y donde primera vez se habla del NOPAL, como una planta hipoglucemiante, donde se toma en cuenta todos los escritos de Alma ATA, y de todo esto de la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo de las investigaciones que hacíamos ahí, de no botánica, de química, de farmacología, y de noticias que había al respecto del tema, de la medicina tradicional popular y de las plantas medicinales. Esto fue a finales del siglo XX. Ahí se comenzó la etnobotánica médica, comencé con ello. Aquí les presento a unos de mis discípulos, que creían que era como la Ciudad de México ir a las comunidades, y pues obviamente no. Y comenzamos con las entrevistas, y les comenzamos a dar su lugar a esos sabios y sabias, que son los curanderos y curanderas de México, a platicar con ellos, a tener realmente un diálogo con estos personajes. Aquí es, con una partera otomí, o manu, del Estado de México, colectando algunas plantas en el Estado de Guerrero, en el Nopal, como les dije, y haciendo los ejemplares de herbario, identificando botánicamente la planta, y teniendo los avales de las plantas que se trabajaban en este instituto multidisciplinario a nivel experimental. Y se forma el herbario, este es el herbario del IMSS ahora, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se formó este herbario, y bueno, ahí se tienen depositadas las plantas con las que se trabajaron hace muchos años, en los años 80, 90, y que se siguen trabajando en el IMSS a nivel experimental, con animales íntegros, crónicos, con diversas cepas, en fin. Bien. Pero lo interesante del caso es que cuando el IMEPLAN es incorporado al Instituto Mexicano de Seguro Social, que en ese momento tenía una crisis de medicamentos, para variar, una crisis de medicamentos, y que este, pues ahora sí que nos arropó ahí, se formó la unidad de investigación biomédica en medicina tradicional y herbolaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente, estar en una institución de salud tan importante como lo que es, pues nos vieron con malos ojos y dijeron, bueno, ¿y estos qué nos van a hacer curanderos, curanderas? Esto, esto, eso, esto no, no es, la medicina es otra cosa, esto no, las plantas medicinales no. Entonces, pues teníamos que demostrar que sí existían curanderos, que sí existía otra, otra clasificación de padecimientos, y que sí existía un recurso terapéutico importante, que eran las plantas medicinales. Y entonces se llevaron a nivel de toda la República Mexicana en las unidades médicas rurales del país, que eran mil quinientas. En ese entonces, se llevaron a cabo estas encuestas, y una encuesta fue sobre los padecimientos, que ustedes ven acá, si ustedes me preguntan qué es, qué sé yo, el flotado, qué es, pues mucho, aquí hay un, ahora sí, una tierra de nadie donde hay mucho por investigar, y que son algunos de los padecimientos mencionados en esta encuesta que de la República Mexicana. Y luego tenemos los sabios, la gente importante, la gente que conoce, que nos da clase, han sido nuestros maestros, han sido nuestras maestras, esos curanderos y curanderas. Fíjense, a mí me tocó el Estado de Puebla, el Estado de Puebla en ese entonces tenía 210 clínicas rurales, por lo tanto, había 210 médicos. En cada clínica rural, se hace la encuesta de padecimientos, plantas medicinales, y quiénes eran los pares de los médicos institucionales. En el Estado de Puebla, después de que se hizo la encuesta, salieron 1,200 curanderos y curanderas. Contra los 210 de las clínicas, es algo para reflexionar. Les estoy hablando de los años 80, del siglo pasado. ¿Quién ve también por la salud de este país? Bueno, aquí tenemos a Doña Modesta, la vaná que era una partera curandera de Morelos. Y por primera vez en la historia, dado esa crisis de medicamentos, se dijo, bueno, si el IMSS tiene un herbario, ¿qué plantas medicinales son buenas para problemas del aparato respiratorio? ¿Y qué plantas son buenas para problemas del aparato digestivo? Entonces, por medio de la frecuencia de mención de uso y de los ejemplares de herbario que teníamos en el herbario, se vio que el gordo lobo en toda la República Mexicana se utiliza para problemas respiratorios y las hojas de guayaba para problemas del aparato digestivo. Y es así que esto es histórico también. Se dio por primera vez en todas las clínicas del Seguro Social, esta bolsita, fueron dos bolsitas, esta que es la bolsita de las flores de gordo lobo para problemas respiratorios y la otra era la bolsita de hojas de guayaba para problemas digestivos. ¿Qué pasó con eso? Pues al principio dijeron, los médicos se fueron para atrás y dijeron, ¿qué onda, no? ¿Qué onda si necesitamos el medicamento envuelto en celofán y la pastillita, no? Entonces, ¿qué pasó? Que el 80% aceptó esto, porque es parte de nuestra cultura. El otro 20% dijo, no, yo no voy a dar esto a mis pacientes ni nada, pero el 80% así. Y se vio lo siguiente, que se hizo una comparación y se vio que los medicamentos de patente eran muy rápidos en curar, la planta era más lenta, pero los efectos secundarios eran muchos en los de patente que en la de las plantas. Esta es historia. Bien. ¿Qué sucede también en este siglo XX y que se sigue haciendo en este siglo XXI? Yo, es algo que yo hirgué, porque yo me sentía, ¿cómo les decía?, con deuda ante todos los que me ayudaron y apoyaron en las comunidades, curanderos, curanderas, niños, niñas, señoras, señores, a conocer lo que era la flora medicinal del país. Mis queridas maestras de botánica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestra Monserrat Gisper, la maestra Nelly Diego, me enseñaron a clasificar científicamente la planta, pero nunca me enseñaron cuál era la flora medicinal de México. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, ¿cómo, cómo doy las gracias? Entonces, y di las caminatas botánicas médicas en las comunidades y la elaboración de minervarios, que ahora ya es algo común y corriente, ¿no? Entonces, íbamos aquí, como ven ustedes acá, los curanderos, los niños, los investigadores y en las veredas vamos caminando, vamos hablando de las plantas que encontramos y podemos decir lo que sabemos cada quien al respecto de esa planta, si sabemos o no sabemos. Y entonces, hay un diálogo, ahí sí hay un diálogo de saberes y un enriquecimiento de conocimiento, en donde podemos decir, esta planta sí es medicinal, pero cuidado si utilizas la semilla en lugar de la hoja, te puedes hasta morir. O que diga uno, esta especie la utilizan igual en toda la República Mexicana o nada más en ciertos estados de la República Mexicana. Entonces, de esa manera, comencé con las, con las caminatas botánicas médicas y comencé a hacer, los que querían hacer su pequeño herbario en sus cuadernos, como ustedes ven acá, para tener una memoria de su propio conocimiento y que este conocimiento fuera a su casa, donde tienen a sus nietos, nietas y todo, y que comenzaron, comenzaban a sentir orgullo de esas plantas que a lo mejor hasta pisaban y decir, esto es importante, esto es que hay que cuidar. Y entonces, así se llevaban sus mini herbarios, aunque bueno, otros compañeros dijeron, no, nosotros queremos hacer una prensa botánica, así como la maestra y hacernos nuestros ejemplares grandotes. Entonces, ellos sí llevaban su prensa botánica, que eran dos tapas de huacal y los demás y sus mini herbarios, como ven ustedes acá. Otra parte de la historia es cuando fue al revés, los curanderos nos piden ayuda, apoyo a nosotros, los endobotánicos, porque comenzaron a hacer sus microdosis, ahora que ya es muy común una hora, pero en esa época no, comenzaron a hacer sus microdosis, a hacer todos estos pomadas, etcétera, y que lo querían vender y que la Secretaría de Salud dijo, no, no, espérense, primero debo de saber si es tóxica o no tóxica la planta que están utilizando, tienen que decirme eso, cómo, deben primero de identificar la planta científicamente, entonces nos pidieron apoyo para que nosotros les identificáramos botánicamente sus plantas, se vieran que no eran tóxicas y que sí se podían hacer en este tipo de preparaciones herbolarias y venderlas, ¿sí? Así aquí tienen a las parteras de la Sierra Norte de Puebla haciendo ejemplares como en cualquier instituto de enseñanza superior o científico, haciendo sus ejemplares de herbario para tener los avales de las plantas que estaban utilizando en sus productos herbolarios y así, aquí les presento a don Miguel que hizo, que fue el que nombró la comunidad para que fuera el que cuidara el herbario y aquí están su gaveta con más de doscientas plantas medicinales de la región. Dentro de esta historia hay otras historias que no sé ya con el tiempo cómo está, pero… ¿está bien? Un poquito… Un poquito… Bueno, espérame allá. Otras historias del siglo XX en donde se comenzaron a hacer los hospitales mixtos, en donde había la medicina institucional y la medicina de los curanderos. y aquí les presento, esto es el Cachán Campeche donde fuimos, vimos a las curanderas mayas y vimos su consultorio, un consultorio que dijeron, este, nosotros no queremos consultorio como el del hospital, pero sí que esté dentro del hospital y así fue. Entonces, se hizo una casa tradicional maya dentro del hospital regional de zona de Cercán Campeche, solo que aquí ya está, se nos institucionalizaron los curanderos con el horario solamente de lunes a viernes de ocho a dos de la tarde. Este era el director en ese entonces de el doctor Uciel, Uciel, en ese entonces de este hospital. También en los años noventa del siglo pasado, se hace la enciclopedia, bueno, yo le llamo así, pero es de la medicina tradicional mexicana, que seguramente aquí en la biblioteca la tienen, está en línea también, son doce tomos en donde hay un atlas de las plantas medicinales de México y otra artecita que yo coordiné que fue las plantas medicinales de los pueblos indígenas de México, donde yo quise que esa parte fuera bilingüe, fuera en la lengua de los curanderos de la comunidad donde se estaba trabajando y en castellano y que la propia comunidad hiciera la ilustración de su planta medicinal. esos son tres tomos. Bien, entonces, pero estando en una institución de salud pública, el herbario, pues ahí nos llegaron varios casos con el uso de estas plantas sagradas y tóxicas, ¿no? Entre ellas, las semillas famosísimas que son las semillas de la yoyote. La yoyote es este arbustito bonito, hermoso, ornamental en Cuernavaca, pero que todos ustedes y nosotros lo conocemos como los cascabeles de los danzantes. Entonces, la semilla la han utilizado como hasta le han puesto los comerciantes popularmente la almendra quema grasa para bajar de peso. Entonces, una planta que como ustedes ven acá, desde el siglo dieciocho, no, que más, desde el siglo dieciséis, ya Francisco Hernández la mencionaba, Martín de la Cruz, todo, pero la mencionaban que se usaba como antiinflamatoria, sobre todo contra las hemorroides, pero el uso actual, o afortunadamente ya por la propaganda que hicimos de que era tóxica y se podía morir la gente, ya no se usa tanto, pero era una cuestión cultural de moda para bajar de peso. Bien, también nos llegaron otras plantas, como esta que está aquí, que es el ajenjo, pero esta fue una pócima que hizo el papá para el niño, un niño chiquito, el ajenjo no se debe de dar a los niños porque es tóxico y el ajenjo es una de estas plantas europeas sagradas que se hace el famoso vino de absintio y que he visto que en los antros de México lo venden también como absintio, hasta le ponen un diablito así, pues al niño no se le debe dar esa planta, esa planta es más bien para cuando nos dicen popularmente y que dice la gente cuando uno hace muinas enojos porque me puso cero el maestro en fin todo eso pero cuidado con esas plantas que son también sagradas y que por ejemplo en Europa se usó mucho para esto de la poesía de la literatura por los grandes literatos y maestros del siglo XIX bien otra que nos llegó y que esto lo traigo a flote aquí porque están ustedes en este coloquio de determinadas plantas sagradas y enteógenas es el sinicuiche tiene muchos nombres populares su nombre científico es hemiasialisiforia y la traigo porque a mí me llamó mucho la atención que llegó un un postdoctorante de la universidad de Harvard al herbario diciendo quiero depositar esta planta en este herbario le digo sí cómo no pero es medicinal me dice pues mire maestra esta planta sí es medicinal pero yo soy etnomusicólogo y esta planta la usan en tamaulipas para ingerirla y tener más sensibilidad a los sonidos y a la música y entonces es el famoso sinicuiche me parece muy interesante porque nunca habíamos tenido dijéramos que la la planta y al investigador que estaba haciendo eso y que encontró esta planta con ese tipo de cualidad bien esta es otra cosa también y también la traigo porque fue con estas plantas sagradas esto es Iztapalapa llegó al hospital de pediatría un niño que en la mañana estaba bien pero en la tarde se ponía a divagar y ponía y se ponía a ver peces en el cielo y se ponía a ver cosas de caballitos y que estaban en su cuarto tenía alucinación y todo mundo la doctora Patricia Escalante que era la jefa de de toxicología preguntaba ¿qué que hay que que comió el niño que ingirió el niño el niño nunca dijo nada los papás pues ni siquiera sabían pero la doctora Escalante que había tomado mi curso de minervarios dijo ¿y no será una planta? y entonces les pregunto oigan tienen jardín en su casa y dijo este claro la doctora lo llevó a bien lo lo este lo alivió pero se quedó con justo nos quedamos con ¿qué pasó ahí? entonces dijo la doctora ahora que vengan les voy a decir que si podemos ir a su casa para ver su casa pero antes les voy a decir si tienen jardín y que me traigan una especie de minervario y entonces esto es Iztapalapa donde vivía el niño y este es su minervario en el libro de historia por cierto ahí los papás metieron las plantas ¿no? entonces cuando cuando este yo vi una hoja dije pati es esta esta seguramente la ingirió el niño tenemos que ir a Iztapalapa y así fue fuimos este es el jardín para que vean la profusidad que tiene de plantas y entonces dijimos pues este es un mundo vamos a ver si encontramos la que yo vi la que yo pensé que era y entonces iba conmigo el maestro Santiago Xolalpa que ahora que me jubilé es el que es actualmente el director del herbario de plantas medicinales del IN ahí en el centro médico en ese entonces era mi asistente colega entonces me dice oye aquí está le digo no no es esa no es esa pero como sabe le digo bueno por la anatomía no aunque si se parece pero no es esa era una copa de oro que también es una planta de sinógeno la copa de oro es una solanacia es una solanacia y la que yo había visto también es una solanacia pero no esta y entonces bueno pensé antes de esto entonces los papás del niño estábamos ahí los dos Santiago y yo viendo ahí qué plantas más había y todo él encontró esa le dije que no era cuando llegan los papás otra vez y nos dicen maestra sabe que aquí Luisito quiere hablar con usted dije ah bueno pues a ver qué quiere Luisito como que Luisito tomó confianza tomó confianza con nosotros y además andaba tras nosotros viendo ya tomó confianza sí dime Luisito qué pasó dice es que sí comí una planta oye y cómo era la planta no pues ya no está cómo que ya no está no ahí les presento Luisito no ya no está por qué pues es que mi abuelito se asustó y dijo no voy a quitar esta planta no sea la que le hizo daño y entonces ya fui con el abuelito y le dije oiga señor por qué quitó esta planta le digo que era una planta de una flor de campana y dice sí maestra y a ver Luisito qué te comiste pues es que había una bolita así blandita ah era un frutito le digo era el frutito sí seguro era el frutito o sí se comió el fruto se comió las hojas y le digo ay señor y por qué quitó por qué quitó esta planta si es muy bonita dice pues es que tengo un libro que se llama plantas tóxicas de México y ya vi que es una planta tóxica como que es una planta tóxica sí es una y le dice Santiago pues ahí está la autora mi libro y entonces yo dije no puede ser que por mi culpa hayan quitado ya me puse a llorar y entonces ya le dice pues ahí está la autora entonces todo el mundo ya se olvidó de todo y que el autógrafo y que no sé qué y entonces ahí estamos con el libro aquí que lo tiene la señora la mamá de Luisito el abuelito aquí soy yo para que me conozcan porque siempre anduve de trenza y aquí el doctor no me acuerdo cómo se llamaba total todo mundo se olvidó y sí efectivamente era la planta que yo dije era la famosísima que seguro la conocen el floripondio el floripondio es de los viajes claro aquí lo que hacen es tomar las hojitas fumarla y todo que me dicen que por ahí lo han hecho y que hay grandes cosas sin embargo es una planta medicinal que sirve para problemas de la garganta ya vamos a terminar bueno ya vamos a terminar así es que no se me preocupen vamos ya en el siglo XXI vamos al siglo XXI en el siglo XXI ¿qué pasó? bueno se han hecho muchos trabajos este es uno que lo hice porque quería saber qué plantas vendían en las tiendas del metro las tiendas naturistas del metro y escogí la línea tres la verde que es de indios verdes a CEU a universidad entonces como ven aquí hay plantas viajeras también gente que va viendo su celular que va escuchando música otro que me ve con ojos que me quiere desaparecer porque estoy tomando la foto y estas tiendas que están en en el metro de la Ciudad de México y se hizo un trabajo muy importante que es este sobre junto con con una argentina que era especialista en polvos y en cosas trituradas y se vio que sí hay mucha charlatanería y plantas que sí y polvos que sí traían la planta que era tóxica y que sí se podía morir la gente otra cosa que pasó desde en el siglo veinte veintiuno en los dos siglos fue un curso que que afortunadamente me autorizaron en la coordinación de enseñanza e investigación del seguro social dar un curso a los médicos que están en la trinchera a estos médicos familiares que se encuentran en las clínicas y dar el curso de sensibilización sobre medicina tradicional y herbolaria y entonces lo dictamos por muchos años en donde los médicos iban porque les daban beca porque salía en los en los folletos o cosas de cursos monográficos que da el IMSS y hagan en cuenta curso monográfico de cirugía de corazón abierto y abajo curso monográfico de medicina tradicional y herbolaria a la par estaban o sea ya estaban más sensibilizados en en el IMSS al respecto y ese curso fue maravilloso porque muchos de los médicos iban como para pasar el rato y cuando vieron ya estaban tan involucrados y tan felices que querían que se hiciera una maestría en herbolaria un doctorado en herbolaria que era muy importante para ellos y aquí los ven este haciendo su trabajo en no botánico en el mercado sonora haciendo su minervario para que conocieran esas plantas que sus pacientes utilizan que es parte de la cultura médica de sus pacientes y que no los deberían de regañar por tomar una infusión no los deberían de regañar por ponerse un parche de hoja una cataplasma al contrario deberían de aprender y de involucrarse y de saber qué es eso y aquí felices el cuerpo médico haciendo su ejemplar de herbario para este y todos los que pedían que se hiciera que ya se hiciera en la facultad de medicina o en las carreras de salud todo esto que es ese saber médico herbolario ese saber de la medicina tradicional heredada por nuestras familias y que se comienzara a trabajar a nivel de eso bien este es un caso que justamente el doctor Javier Lozoya terminó que es el de la guayaba que desde el siglo dieciséis se habla sobre la disentería y que terminó en este producto que es el QG5 para la colitis y que fueron investigaciones muy serias del doctor Lozoya y su equipo experimental en el Instituto Mexicano no el Seguro Social bien otras plantas que se han trabajado el guarumbo para la diabetes para los que les gusten los papers tienen sus respaldos académicos ¿sí? y algo que también este se está haciendo se hizo en el siglo veinte y se hizo y se está haciendo en este siglo es esa valoración esa visibilidad de todo lo que es nuestras culturas nuestros pueblos originarios y aquí un recetario en castellano y una tesis que le hice hacer a uno de mis alumnos que fue el que ahora es doctor Victoriano Hernández que fue la primera tesis bilingüe en náhuatl y castellano de plantas medicinas en este siglo veintiuno se sigue haciendo la farmacopía arbolaria de los Estados Unidos mexicanos ya por la Secretaría de Salud finalmente les digo que en esta historia de las plantas medicinales de su estudio actualmente lo que ya se hace son los famosos genomas de las plantas medicinales en todo el mundo gracias Muchísimas gracias por su ponencia creo que fue bastante interesante muy nutrida hacer como este viaje histórico de toda la parte tradicional de la medicina y pues todas las implicaciones que ha tenido la parte histórica también todas las implicaciones que ha tenido las actividades que usted ha realizado también junto con su equipo han sido parte fundamental dentro del estudio y el reconocimiento de este conocimiento y pues también como usted lo mencionó también reconocer el trabajo del doctor Javier Lozoya que también pues su trabajo es bastante bueno su trabajo también pues prácticamente pionero exacto pionero junto con usted y todo su equipo han sido pioneros y pues que gracias a ello podemos tener como lo que tenemos ahora los estudios que se vuelva más común que la gente se interese por un conocimiento más profesional para darle el valor valorizar todo el conocimiento tradicional que tenemos también tenemos algunas preguntas que le mandan virtualmente también aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular tenemos algunos minutitos justo para a ver primero aquí podremos estar aquí primero si me escucho bueno muchas gracias por la presentación es extraordinario toda la recapitulación que hizo yo soy antropólogo la verdad nosotros aquí en la escuela tenemos como que mucho apego al estudio de bueno algunas personas al estudio de las plantas medicinales a mí me sorprende que nosotros no nos fijamos a veces en que desde las otras disciplinas ya lo han hecho a nosotros a veces nos sentimos pioneros al encontrar una planta como hace rato lo dijo y ver que se cura la gente y todo y es como el gran descubrimiento de la antropología sin embargo sus estudios a mí me dicen que ya estaba hecho y que hay que trabajar más que nada en ver en contextos en cuestiones desde la antropología en lo simbólico y cómo aportar a las disciplinas como la medicina o la biología en el sentido de que nosotros como estudiosos de la cultura podemos como acercarnos más a la gente y a veces no tener tanto este choque que desde otra por ejemplo los médicos lo tienen pero realmente a mí me sorprendió demasiado ver que todo esto que usted ha hecho es algo que nosotros leemos nosotros hemos visto nosotros son textos de base que nosotros revisamos y que tenemos el honor ahora de tenerla usted y escuchar de primera mano realmente todo el trabajo que usted ya realizó y a lo que usted se enfrentó porque usted tiene todo el trabajo antropológico que también nosotros tenemos muchas gracias por la presentación no maestro antropólogo muchísimas gracias por sus palabras y yo creo que falta mucho falta mucho esto es la historia pero ustedes están haciendo otras cosas que a lo mejor yo desconozco pero que van a ser y son importantísimas yo creo que aquí en la ena se están desarrollando por ejemplo este coloquio antes no se daba y ahora ya veo lo profuso y tan diferentes temas que se están tocando a nivel de las plantas sagradas y enteógenas y todo lo que hay y que no nada más son las plantas son los animales son las arcillas también sagradas ¿no? entonces pues yo felicito y siempre mis respetos a la Escuela Nacional de Antropología Historia porque también es una gran historia de todos los que han hecho esta escuela de ustedes que están ahora que la están fortaleciendo más y que nos da luz a muchos de nosotros que no somos antropólogos que hemos sido más intuición que algo más fortalecido y que mis respetos para ustedes bueno a usted le tocó ver eso que nosotros antropólogos poníamos que ahorita ya la cuestión de la globalización precisamente en los contextos de los pueblos y entiendas ya no es como en los años 80 no ya no ya no estoy de acuerdo con eso ya no ahora es diferente y tan diferente que hay cosas que a mí me gustan fíjese hay cosas que a mí me gustan ahorita tengo yo ya yo me ya me jubilé pero ahorita estoy como maestra de de enobotánica en un taller que se llama taller de plantas medicinales en la facultad de ciencias de la UNAM me toca nada más participar un mes porque somos cinco maestros uno da uno da farmacología otro fitoquímica otra da otra maestra reproducción de plantas medicinales otra maestra da anatomía de plantas medicinales entonces a mí me toca la enobotánica y una chica dijo maestra yo quiero hacer una tesis con usted le dije pues mira con mucho gusto mi energía ya no es la misma pero con mucho gusto vamos a las comunidades y todo no bueno pero lo interesante aquí del caso es que ya no fue decir bueno aquí es interesante yo creo que aquí la vegetación la sabiduría médica de ahí es importante el pueblo originario es importante o sea de aquí escoger para ir allá no aquí fue al revés ya hubo una reunión de la gente de la comunidad que pidió que fuera alguien a verlo de sus plantas y hacer sus herbarios y hacer todo esto y ellos son los que ponen ponen el punto de qué es lo que se debe de hacer apoyando a mi alumna que quiere hacer su tesis o sea hay ahí sí un diálogo en el cual este ha cambiado ha cambiado esto no quiero decir que en toda la república pero lo que ahora me tocó fue ese cambio de ver cómo ya la gente valora lo que tiene sabe lo que tiene procura lo que tiene lo sobre todo lo valora eso es lo más importante y que dice momentito vamos a ver esto con mucho gusto pero son prioridades para nosotros sí o no qué es lo que es prioridad para la comunidad entonces ese es un cambio muy básico y muy importante en la actualidad me está tocando a usted bueno ya por los tiempos nada más tendríamos una participación más bueno aquí en Zoom tenemos a Elizabeth Mateos también levantó la mano no sí Eli estás por ahí pero ella también ayer sí ah bueno hola sí sí qué tal hola hola qué tal mucho gusto maestra Abigail me da una gran alegría poder escucharla y poder platicar con usted ya había tenido el placer de escuchar alguna de sus conferencias gracias en YouTube entonces siempre me ha parecido bastante interesante su trabajo y la forma de abordarlo muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno lástima que no pude estar de manera presencial en la ENA pero bueno ahorita aprovechando la tecnología me llamó muchísimo la atención lo de las bolsitas de gordo lobo no no realmente no lo sabía y se me hizo bastante interesante ¿no? y también el caso de Luisito y el caso del Sinicuichi también que bueno a pesar de que es una flor conocida por estar en el monolito de Xochipilli no es tan conocido y además estas propiedades que no precisamente son digamos enteógenas sino es más bien como propio de una planta sagrada ¿no? exactamente dar esta sensibilidad ¿no? a los sonidos a la música porque muchas veces confundimos lo que es un enteógeno de una planta sagrada y yo considero que son cosas distintas ¿no? o sea una cosa es una planta con propiedades psicoactivas que también es sagrada pero hay plantas sagradas por ejemplo pues este este Sinicuichi que no este tiene efectos psicoactivos sin embargo pues da esta comunicación con digamos con la divinidad que la música también es una divinidad ¿no? y bueno muy bien su análisis porque justamente son esas tres cositas que vio las que son esa historia y cómo se va conformando y son fundamentales las tres que vio muy observadora ¿eh? felicidades gracias gracias yo a mí bueno yo soy antropóloga también etnohistoriadora pero desde bueno que inicié la licenciatura me he dedicado a la etnobotánica en la sierra sureste del estado de Puebla y bueno más en plantas en contexto ritual ¿no? sin embargo pues bueno veo que entre este bueno en muchas etnias indígenas hay una taxonomía de las plantas también muy diferente a la que tenemos nosotros y que es bastante interesante ¿no? también analizarlo desde ese punto de vista ¿no? y ya también tener estos estudios digamos transdisciplinarios para poder llegar a un análisis más profundo y corroborar ciertas hipótesis ¿no? porque uno como antropólogo tiene hipótesis pero hasta ahí se queda que con un análisis a lo mejor químico de la planta para saber cuáles son las moléculas por ejemplo o principios activos que tiene por ejemplo una planta que cura el susto dices bueno sí o sea cura el susto pero ¿qué propiedades químicas tiene que hacen que curar ciertas enfermedades o padecimientos que a lo que llaman el susto ¿no? sí así es esto que dice es muy importante en este sentido por ejemplo es como una dijéramos una convalidación en el aspecto experimental del uso popular de la planta una convalidación que yo ya no quiero ponerle convalidación sino es ver desde otro punto de vista qué pasa con esa planta a esto me recuerda de una alumna que decía ay maestra pero es que mire el romero ahí en Xochimilco dicen que el romero hembra y el romero macho fue una alumna del doctor Ricardo Reyes Chilpa la alumna se llamaba Julieta entonces yo le decía Julieta pero mira a nivel de microscopio las dos plantas la hembra y la macho es la misma especie es la misma especie Rosmarinus officinal una planta extranjera que es el romero y este y es la misma especie pero con el doctor Ricardo Reyes Chilpa hicieron el análisis del aceite esencial y la gente de Xochimilco las personas de Xochimilco decían este es hembra y este es macho y se vio que el aceite esencial era más en la hembra que en el macho entonces por el olor las personas sabían cuál era hembra y cuál era macho aunque fuera la misma especie a nivel de la botánica científica ¿no? Sí qué interesante ¿sí? Sí, sí, sí pues es que la observación es muy aguda realmente ¿no? Una observación empírica que que es fascinante Sí, sí, sí y bueno pues me gustaría mucho que me me pudiera dejar su contacto con Manuel o con Gastón para poder localizarla después y poder platicar a fondo de unas unas plantitas que estoy por ahí Con mucho gusto y te doy ahora sí que a todo mundo que quiera escribirme mi correo electrónico es akgtpue arroba yahoo punto com punto mx es el pueblo de mi papá Akagetepuebla akgtpue arroba yahoo punto com punto mx pero me deben de decir escuché su plática si no no les contesto Ah, perdón Akagetepue así como cajete de agua akgtpue arroba yahoo punto com punto mx Bueno, bueno tenemos que cerrar ahorita la mesa por el tiempo pero en en el transcurso de la mesa le hacemos la pregunta Sí y después doy el teléfono Claro Muchísimas gracias y bueno en unos momentos daremos inicio con la primera mesa del día de hoy con la tercera mesa que es sobre la Santa Rosa en la Cosmovisión Otomí Muchísimas gracias maestra por sus palabras Gracias a a ti Manuel Melesio que fuiste el alumno que conocí en uno de los talleres que di en el Museo Nacional de Antropología e Historia de Herbolaria Mexicana y te felicito porque ya estás en la EN Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos